Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hay muchos caminos trazados, pero no recorridos. Y con esta frase prestada yo quiero presentar a un hombre que ha interpretado de la mejor manera este país, a William Ospina. Él está aquí conmigo y vamos a tener una tertulia, una conversación, un diálogo de saberes. Entonces, William, qué placer estar aquí contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Piedad, y muchas gracias. Tuvimos una excelente conversación el sábado pasado, un almuerzo muy conversado, como dirían las tías. Y en ello tú decías que debemos dejar de mirarnos en el horizonte de las víctimas y que por lo tanto debíamos reflexionar sobre cómo la política consistió en sacarnos de la vida. Decías textualmente, la política no se parece a la vida. ¿A qué nueva forma de hacer política te refieres tú? ¿A qué nueva política te refieres tú cuando afirmas esto? Yo sí sinceramente pienso que la política requiere no solo una redefinición, sino también una dinámica distinta. Nos hemos dejado arrastrar hacia una idea de la política que consiste solamente en eso que llaman la lucha por el poder y que termina siendo apenas el juego de zancadillas de los que aspiran a cargos públicos, de los que aspiran al poder, pero no una política en el sentido más profundo y más verdadero de la palabra, que es la búsqueda del bien común y la búsqueda de la convivencia. Si uno pudiera hacerle un examen a la política, así como a los estudiantes les hacen exámenes finales después de todo un año de estudios, pues el examen final de la política tendría que ser cómo está viviendo la sociedad, cómo está viviendo la comunidad, qué niveles de solidaridad, qué niveles de prosperidad, qué niveles de dignidad de la ciudadanía existen. Y es ahí donde uno ve que la política que hemos vivido es una política degradante, una política mezquina, una política de ambiciosos, una política de gente que utiliza los cargos públicos y los recursos públicos para fines privados, eso lleva en Colombia mucho tiempo, es un fenómeno mundial ahora, pero en Colombia ha tenido sus características muy especiales y yo creo que en todo el mundo va siendo urgente pensar la política de otra manera y la democracia de otra manera. Yo creo que lo que llamamos hoy democracia se parece muy poco a la democracia, tal como la soñaron los grandes teóricos y tal como la necesita la humanidad. A ver, William, tú decías también en la reunión que teníamos o presentabas o planteábamos una gran preocupación por la abstención electoral y tú decías que precisamente la vía electoral es la vía muerta de la política. Yo me pregunto y nos preguntamos muchos y muchas en qué creer entonces, cómo hiciéramos para que la gente realmente se interese por la política, para que la gente crea en la política. ¿A qué te refieres cuando dices que es la vía muerta de la política, la vía electoral? Yo siento que en Colombia hoy, para no pretender abarcar más con esas afirmaciones, en Colombia hoy la vía electoral es la vía muerta de la política. ¿Por qué, William? Y lo es porque a mí me parece, y todos sabemos, que el modelo electoral en Colombia es profundamente corrupto. Hasta los grandes medios de comunicación que pretenden que estamos en una democracia ejemplar, cuando hacen los análisis de las pugnas electorales y de las rivalidades entre los políticos, siempre dicen más o menos esto, pero es que se sabe que si no es acarreando electorados, se sabe que si no es utilizando la mermelada, se sabe que si no es adulando a los electores, nadie va a llegar a ninguna parte. Y los que tienen las clientelas son estos, estos y estos, y esa es la realidad, dicen ellos. Ese realismo resignado es lo que nos tiene en una situación tan crítica. De todas maneras, si algo demuestra, me parece a mí el abstencionismo colombiano, a pesar de que siempre se lo mira como un fenómeno solo de irresponsabilidad y de indiferencia, es que a pesar de que es una época de tanto poder de los medios de comunicación, a pesar de que es una época de tanto poder de la corrupción, de la publicidad, de tantas cosas que presionan a la ciudadanía para obtener resultados inmediatos, el que el 60% o más de la población le dé la espalda a ese modelo electoral, en un país donde sabemos que todo el mundo está insatisfecho, porque esto no es Suiza, donde la gente dice que se puede decir que no vota porque de verdad está contenta con lo que hay, es porque la gente no cree en el modelo, siente que el modelo sabe profundamente, que el modelo es corrupto, sabe que el modelo es clientelista, sabe que la democracia es una democracia de fachada, y bueno, yo creo que si somos conscientes de eso, no se trata de asumir indiferencia o asumir desaliento, se trata de buscar la construcción de una democracia verdadera por otros caminos.